...de Taekwondo ITF, así que, felicitaciones. Muchas gracias. Gracias por venir. Bueno, medalla de oro, Franco Pérez, felicitaciones. Para vos, lo más alto del podio. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias por lo más importante. La verdad que vimos la pelea y te digo que ahí, segundo a segundo, desde que culmine lo tuyo, ahí sacaste ventaja, ¿no? Sí, sí, los últimos 15 segundos la pude remontar a la pelea. Pero fue una pelea muy pareja, todo el primer y el segundo round, y un real muy duro el ruso. Sí, sí, se notaba, ¿no? Sí. Siempre a la ventaja del ruso, digamos. Sí, sí, sí. ¿Y qué es lo que te llevó a que puedas ganar el combate? Y nada, cuando veía que faltaban 20 segundos, veía que iba abajo, y no me quedaba otra que ir a buscar la pelea, digamos. Y bueno, gracias a Dios fui a ir a buscar, y pude entrar con una izquierda, creo que fue. Sí. Y bueno, cuando veo la pantalla había cambiado para azul, que yo era el color azul, y bueno, ya iba ganando, y los últimos 10 segundos comencé a moverme, a correr. Claro, qué difícil es, ¿no? De estar combatiendo y de pronto tenés que mirar la pantalla para ver si está en rojo o en azul. Y sí, pero faltaban 10 segundos, no era nada, entonces lo único que tenía que hacer era escaparme, nada más. Mirá vos. Bueno, de todas maneras, yo creo que ha sido destacado lo tuyo, para destacar todo lo que hiciste. Había mucha confianza en todos ustedes, y vos creo que has sido el que has logrado el éxito total. Muchísimas gracias, muchísimas gracias. Ahora, ahora muy feliz. Vamos con Oscar Porto, medalla de plata. Oscar, felicitaciones. No se te dio en Londres, pero aquí sí, ¿no? Acá sí, 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 sí. Ha sido difícil, bueno, lo tuyo ha sido en formas también, pero hay que estar ahí, ¿no? Sí, por supuesto, éramos una llave de 20, con distintos países, y bueno, poco a poco fui pasando, pasando, y bueno, hasta que me pude, digamos, encontrar con la final, y bueno, después de tantos años de trabajo, pude estar ahí, ¿no? Qué reconocimiento, digo, ¿no? Por supuesto. Llegado, digo, porque sos Quinto Dan, entregaste tanto para llegar a esto. Sí, 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 digamos, uno viene de hace tantos años, y también atrás tengo todos los alumnos, que también hay que estar trabajando, por ahí a veces uno se olvida de, digamos, que uno mismo, pero también tiene que estar ahí, digamos, trabajando con todos ellos, y bueno, tuve esta posibilidad después de tantos años que se dio y poder estar ahí, ¿no? Claro, está el coche, pero ustedes son entrenadores, ¿no? Sí, por supuesto, claro. Hay que estar ahí, animarlos a los chicos. Sí, es una sensación única, te digo, estar ahí, delante de tanta gente, y tener que hacer un papel, y no estar, digamos, relativamente nervioso, aunque estés, ¿no? Pero es una situación única, sí, sí, linda, digamos. Hay que salir del paso, como dicen. Hay que salir del paso, tal cual, sí. Bueno, Facundo Gianiceli, medalla de plata, felicitaciones, vos me acuerdo que viniste junto con Pablo, y dijimos, vamos a traer las medallas, y bueno, cumplieron, gracias por venir. Muchísimas gracias a ustedes, y sí, acá estamos cumpliendo. Bueno, aprovechaste la altura para derrotar a los rivales anteriores de llegar al final. ¿Qué pasó en la final? Y se me complicó, me sabía cortar bien la distancia, pero bueno, ahora seguir entrenando para poder mejorar eso, y llegar más lejos todavía. Bueno, el rival de la final ha sido un estadounidense, ¿no? No, el de la final era un argentino. Ah, un argentino. Sí. Ah, y bueno, el estadounidense era lo de Pablo, creo. Bueno, ya vamos a hablar enseguida de él. A ver, contanos un poquito, porque creo que lo has tenido al coach. ¿Lo escuchabas al coach mientras estabas combatiendo? Sí, la verdad que me servía mucho la indicación del coach, porque él más que nada iba manejando el tiempo, cómo iba con los puntos, entonces yo me focalizaba únicamente en mi oponente, con las indicaciones del coach. Claro. Fundamental, digo, ¿no? Porque a veces no se escucha absolutamente nada, o creo que están todos en silencio, pero eso es, entre comillas, estar en silencio. Sí, 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 no, es único, porque vos entras a competir y se te apagan todas las voces, y lo único que escuchás es la voz del coach. No le aventás esta mesaja de plata, me imagino. No, para nada, estoy contento de con 17 años haber podido pelear una final del mundo, y la verdad que estoy muy contento. Lo bueno es que te tenés confianza para un próximo torneo, que vas a pelear por el oro nuevamente. Sí, por supuesto, ahora seguir a full, entrenar más todavía, y a no aflojar. Y las damas, medalla de bronce, la más experimentada. Carla, bueno, me imagino la satisfacción de esta medalla de bronce, ¿no? Buenas noches. Sí, la verdad que feliz, feliz por los logros, y todo es aprendizaje. Hay que trabajar bastante, porque los resultados por ahí no es lo que uno espera, ya, pero uno se queda con lo mejor, y bueno, ahora ya con la cabeza puesta para Rusia 2020. Qué barro, ya estamos pensando en ese Mundial. Sí, porque ya en marzo arrancamos los selectivos, así que ya con todo. O sea, no hay tiempo, inmediatamente hay que ya trabajar. Me imagino que no van a ser los únicos que van a ir al Mundial, ¿o no? No, esperamos que no. Queremos contar con este plantel y con más, por supuesto. Qué lindo sería, ¿no? Sumar más chicos, y que esto sea un ejemplo para los que vienen. Qué bueno. Bueno, a ver, me imagino que también estar pensando cuál es el movimiento que tenés que hacer de no fallar, mucho nerviosismo, me imagino. Sí, viví una experiencia única, y comprobé que obviamente todos los Mundiales van a ser diferentes porque vas aprendiendo cosas que pensás que no te van a pasar y te pasan. Así que bueno, es lo que hay que trabajar y lo mental es fundamental. ¿Cuál fue la diferencia de la medalla de lo que obtuviste en Londres a este bronce en Argentina? Aprendizaje y un resultado, nada más. Nada más. Pero muchísimo aprendizaje. O sea, margen de error había, ¿o no? Por supuesto, es lo que tengo que trabajar para Rusia, y sé que se va a lograr trabajar en eso. Por eso siempre hablamos de que uno da lo mejor, pero el resultado, por ahí te sorprende. Pero se dieron las cosas y bueno, ahora con todo para Rusia. ¿Cuántos competidores han habido, digamos, en lo que ha sido lucha? Digo, en forma. En mi categoría éramos cinco. Eran cinco. Y nos sorprendió, porque cada vez hay más mujeres en la categoría senior que están animándose a seguir compitiendo y se van a sumar más, seguramente. Bueno, Dolores Ivanovich, Primero Adam, felicitaciones por la medalla de bronce. Gracias. Primera vez, ¿no? Sí, primera vez. Sí, yo hace poco, relativamente poco que hago taekwondo, así que primera vez en un mundial. Bien, muy feliz, la verdad, una experiencia inolvidable, inesperada también. En mi caso no es un sueño desde chica, así que lo vivo diferente al resto del equipo y muy feliz, muy feliz, la verdad. Representar a Jujuy debe haber sido también una satisfacción, ¿no? Estar en el podio, digamos. Hermoso, hermoso. La verdad, en ese momento incluso tuve la experiencia de charlar con una persona que pensé de que practicaba taekwondo y me dice, no, para mí es un trabajo y es muy importante, yo soy profesora de educación física y trabajar acá es como trabajar en los Juegos Olímpicos. Y en ese momento a mí me movilizaron muchas cosas de pensar de que a ella le parecía muy importante trabajar en algo parecido a los Juegos Olímpicos y yo estaba por subir a un podio. Este, sí. Así que... Ahora, bueno, yo creo que hay gente que se dedica exclusivamente a tal disciplina deportiva. Ustedes son padres, en el caso de Dolores, Carla y Oscar, bueno, el coach también, pero hay que darle tiempo a todo, ¿no? Sí, sí, sí. Sí, no, yo no trabajo del taekwondo en realidad. Tengo mi otro trabajo y, bueno, familia, entonces hay que disponer otro tiempo para hacer esto. Y, bueno, es otra experiencia, la mía es diferente. Así que, muy feliz. También, con corta edad, Pablo Pérez, medalla de bronce. Felicitaciones, Pablo. Bueno, muchísimas gracias, sí. Muy feliz de haber hecho podio en un mundial, ¿no? La verdad, ¿no? ¿Qué le dijiste a tu hermano? Porque son bellizos ustedes. Sí, yo estaba ahí al lado del escenario donde él estaba peleando y, sí, me emocioné mucho cuando veía el resultado que faltaban los últimos cinco minutos y él estaba ganando dos a uno. Y yo, desde afuera, gritándole que también se escape porque iba ganando la pelea. Y fue una pelea muy pareja, donde yo, desde afuera, también lo sufrí mucho. Y, como le dije a él, soy su fan número uno. Nunca me gusta que pierda. Y, entonces, bueno, también ayudándolo a entrar en calor, estudiándolo a sus contrincantes. Sí. Me imagino el final del combate, ¿no? Digo, por la medalla de oro de tu hermano Franco. Porque fue el saludo y con el coach y todo a festejar, ¿no? Sí, sí, exacto. Un salto de alegría. Sí, ese abrazo, después de que terminé de pelear, ese abrazo del último, ¿no? Es algo muy lindo que no me lo olvido más. La verdad que sí. Bueno, costó la de bronce, ¿no? Sí, sí, costó un poco. Donde la primera pelea, peleé contra un italiano muy fuerte. Son muy fuertes los italianos, pero puede ganar esa pelea y al día siguiente pelear semifinal contra un chico de Inglaterra. Donde, lastimosamente, bueno, no se me pudo dar el resultado, pero igual muy feliz por haber hecho podio en un mundial. La verdad que sí. Y, Juan Pablo Román, el coach. Bueno, me imagino, Juan, el trabajo que has tenido para con todos, ¿no? Es un trabajo... Buenas noches. Es un trabajo que se viene desarrollando ya hace un año y medio con nuestro Sabonín. Y ahora se vio plasmado en las seis medallas. Con lo cual es un logro histórico para Jujuy, como siempre lo digo. Diferentes experiencias cada uno. Seguro. Cada uno en su categoría, en sus edades y en su... en forma y en lucha. Es algo realmente histórico para Jujuy. Ha aprendido vos también, digamos. Y mi primer mundial como coach. Qué bueno, ¿no? Con lo cual también es una experiencia. Que hayas traído medallas de oro, de plata y de bronce, qué mejor, digamos. Totalmente, totalmente. Pero este realmente es un trabajo en equipo que se viene haciendo, comandado obviamente por nuestro Sabonín, en el cual es a diario los últimos 30 días, entrenamiento diariamente, dos, tres horas físico, técnico, táctico. Y ahora se vio plasmado en cada una de las peleas, sobre todo con la estrategia a implementar, que es muy cambiante el resultado. Vos vas ganando y a los dos segundos vas perdiendo. Sí, sí, cambia rápido. Y a los cinco segundos vas perdiendo. Y así le pasó a ambos, a los mellis. Faltando cinco segundos iban perdiendo, después le dieron vuelta a la pelea, ganaron. Y es muy cambiante, es muy tensionante. Y estar ahí, el día a día, el minuto a minuto, segundo a segundo. La satisfacción de todos, me imagino, por haber logrado el objetivo. Felicitaciones. Vamos a estar nosotros acompañándolos para lo que va a ser Rusia. Y esperamos que se sumen más. Y que vengan acá y que prometan traer medallas, ¿no? Así va a ser. ¿Sí? Somos de palabra. Bueno, sí se nota. Muchas gracias, ¿no? Y felicitaciones nuevamente. Gracias, chicos. Gracias. Muchas gracias. Siempre vamos a estar agradecidos y orgullosos de ustedes. Por supuesto. Gracias. Gracias, chicos. Seguimos nosotros con otra disciplina deportiva, en este caso el fútbol, Copa Jujuy. Esperen lo que va a suceder el miércoles, porque comienzan los octavos de final. Salud. ¡Gracias!